¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña literaria. En esta ocasión venimos a hablaros de una novela que os ayudará a introduciros fantásticamente bien en el universo de Warhammer 40.000. Ya sabéis que en el canal últimamente estamos dándole mucha caña a todo esto del Warhammer 40.000, Kill Team y demás. Y creo que era bueno hablar de una novela también basada en esta ambientación. Sin más, la novela de la que os quería hablar es esta, Ultramarines, primer ómnibus de Graham McNeil, publicado por Timunmas, por Historia del Planeta. Aquí ya veis que estoy haciendo un poquito de trampa, ya que realmente no estoy hablando de una única novela, sino de un ómnibus. Estoy hablando de un libro de 1136 páginas. Un libro que ya veis que está encuadramado en formato tapa blanda y que básicamente lo que recoge son cuatro historias sobre un mismo personaje que es Uriel Ventris. Un ultramarine, evidentemente, ya sabéis, los niños buenos del emperador. Y recoge, pues eso, ¿no? Su avance, ¿no? A lo largo de la historia con este primer ómnibus. Las novelas, pues bueno, están todas escritas por Graham McNeil, ¿vale? Que sí, supongo que recordaréis que lo entrevistamos hace un tiempo en el blog. Que es famoso, ¿no? Porque fue ese chico, bueno, que entró de jovencito, ¿no? Un anuncio que vio la World Dark y empezó allí a trabajar y se estuvo, pues bueno, todavía continúa por allí dando vueltas. Y, bueno, realmente ahora creo que trabaja más con todo el tema este ya de novelas, ¿no? Pero bueno, que ha escrito cosas tan famosas como Heldenhammer, Defensores de Ultuan, que tenéis por ahí también, y Los dientes de Ursus, entre otras. Bueno, ya veis básicamente que ha escrito novelas en el universo de Warhammer Fantasy, de Warhammer 40.000 y de La herejía de Horus. Las novelas que tenemos aquí, ¿vale? Son unas novelas que fueron editadas individualmente, excepto la primera, que es Cadena de Mando, ¿vale? Un relato, ¿vale? De poco más de 30 páginas que no había salido oficialmente a la luz en ningún formato y que la incluye este primer ómnibus. Después viene El portador de la noche, Guerreros Ultramar y Cielo Muerto Sol Negro. Está muy gracioso este relato introductorio para los que conozcáis un poco acerca de Uriel Ventris, que es capitán, ¿vale? Es el capitán Uriel Ventris. En la primera novela, la novela de Cadena de Mando, él aparece como, básicamente como sargento, ¿vale? Bajo las órdenes de Iadeus, ¿eh? Que lo pronunce bien, ¿vale? Que es el entonces capitán de la Cuarta Compañía, ¿no? Un capitán que era no muy dado, por decirlo de alguna manera, a seguir fielmente, ¿no? El códex Astartes, ¿no? Y que, bueno, pues estaba, pues se encontraba Uriel ahí bajo sus, digamos, sus órdenes, ¿no? Esa novela, ya os digo, introductoria, pues veréis qué sucede, ¿no? A lo largo de ella para que en las novelas posteriores Uriel pase a ser el capitán, ¿no? En el portador de la noche, que es la segunda historia que recoge este primer ómnibus de los ultramarines, básicamente Uriel Ventris, ¿no? Ya como capitán de la Cuarta Compañía, van a Bonis a una especie de misión, digamos, de... ¿cómo diría? Burócrata, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que una vez que se encuentran allí, pues tendrán una serie de, digamos, de intrigas, ¿no? Al más puro estilo, intrigas palaciegas que irán complicando cada vez un poquito más la historia. En la siguiente historia, Guerreros de Ultramar, básicamente tenemos una inmensa flota, un inmenso enjambre de tiranidos que se dirige hacia el planeta Tarsis Ultra. Con lo cual, los... Uriel Ventris y su compañía tienen que hacer todo lo posible, ¿vale? Para intervenir este gran enjambre, ¿no? Antes de que llegue a destruir este planeta. Y para ello, pues, básicamente deberán, de alguna manera, saltarse algunos de los preceptos del Codes Astartes. Con lo cual, es una novela que realmente está muy, muy, muy interesante porque se ve un poco esta vertiente filosófica, ¿no? Esta manera de pensar de los ultramarines y que cada uno tiene al final su propia conciencia, ¿no? Independientemente del Codes Astartes y que, de alguna manera, pues, piensan que para llegar a alguna solución o para llegar a algún punto, ¿no? Un buen punto, pues, deben saltarse, ¿no? Este famoso, ¿no? Y antiguo Codes Astartes de los ultramarines. Por último, en la última novela, en Cielo Muerto Sol Negro, el capitán Uriel Ventris y su sargento, si no recuerdo mal, Pasaños, son enviados a... son expulsados del capítulo y enviados con un juramento de muerte a Medrengar, ¿no? Un planeta donde habitan los guerreros de hierro, ¿vale? Un... prácticamente unos guerreros, ¿no? De... del caos, ¿eh? Para los que no conozcáis un poquito la... toda la historia del universo de... de Warhammer 40.000 Para cumplir su juramento y, de alguna manera, restituir su honor y poder llegar a ser readmitidos en las filas, ¿no? De los ultramarines. Ya os digo, una historia, además, que es realmente impresionante. Oscura, una historia en la que llegamos a sufrir, ¿no? Un poco por el... los... lo que pueda llegar a pasarle, ¿no? A estos... a estos restos, ¿no? De la compañía, ¿no? De la cuarta compañía de Uriel Ventris Y que está realmente muy, 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 muy chula Eh... resumiendo, ya veis, ¿no? Una... una novela, ¿no? Bueno, una novela, un gran ómnibus, ¿no? Ya os digo, un libro que... os dará muchas horas de entretenimiento, ¿vale? Porque realmente son impresionantes, ¿no? Las cuatro novelas que incluye este ómnibus Y que... a mí, personalmente, me gusta mucho Porque muestra muy bien, ¿no? El universo de Warhammer 40.000, ¿no? No solo de los ultramarines. Encontraremos diferentes capítulos, ¿no? De... de los... de los marines espaciales Que, de alguna manera, nos darán mucha información, ¿no? Sobre su comportamiento, reacción, cosas pasadas, ¿no? Encuentros, desencuentros que han tenido en el pasado Veremos ejército imperial, ¿no? El funcionamiento Veremos diferentes escalas políticas, ¿no? La manera de actuar, los hospitalarios Veremos todo lo que son, pues, los enjambres, ¿no? El funcionamiento de los enjambres, la mente colmena Y todo el funcionamiento también, un poco, pues, ya os digo, ¿no? De... de... de estos... de estas grandes flotas tiránidas Así como, pues, bueno, básicamente Todo lo que son los guerreos del caos Demonios del caos y demás Y que no quiero hacer mucho spoiler En esta última novela que os hablaba, ¿no? De que van a restituir su honor a este planeta Y allí, pues, básicamente tendrán un encuentro Que será bastante high, ¿no? Un encuentro bastante... bastante potente Durante las novelas, además, como os he dicho antes Tiene este añadido, ¿no? Esta parte tan... tan chula, ¿no? Que no conocemos o que no vemos de alguna manera Los que de alguna manera solo jugamos O que solo jugáis, ¿no? Al universo de... de Warhammer 40.000 En cuanto a miniaturas y demás Que es toda la vertiente humana, ¿no? Todo este... este pensamiento, ¿no? Esta manera de actuar, ¿no? Porque al final estamos hablando de personas, ¿no? Personas con... con pensamiento individual Con sus ideas, con sus... Eh... maneras de afrontar los problemas Y que de alguna manera, pues, tienen esta obligación, ¿no? De servir al emperador Pero ajustándose estrictamente al co-desastarte Para que no pasen cosas como esta, ¿no? Que te expulsen del capítulo Y que luego, pues, te veas en... En una situación comprometida, ¿no? Ya que acabas siendo, pues, esto, ¿no? Un repudiado, ¿no? De... y del imperio, ¿no? Con lo cual, vemos todos esos pensamientos, ¿no? Tanto de Hidaeus, ¿eh? El... el capitán, ¿no? En la primera novela Y luego más tarde de Uriel Ventris Así como de su compañero Pasaños Eh... que... que realmente nos ayuda a entender Un poquito más a estos... eh... ultramarines, ¿no? Bueno, oye, sin más Esto es la novela de... ultramarines Primer ómnibus Como siempre, ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido Muchas gracias por verme Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!